Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues me alegro, me alegro que todo el mundo esté bien. Bueno, se fue la borrasca, ¿no? Se fue el temporado y ahora viene la calma. Hace un día soleado, ayer también, hizo bastante... por la mañana un poquito nublado, pero bueno, por la tarde ya empezó a aclarear y todo un sol precioso, que ha quedado todo muy mal, pero bueno, ya se arreglará y es lo que pasa. Yo creo que cada año, porque cada año la playa queda hecha un desastre. Pero bueno, este año ha sido peor, porque ha sido por Tarragona, por el Marema, por muchos sitios y la verdad que lo ha destrozado todo y ha dejado... Aquí nos hemos quedado sin tren, no se puede coger el tren y va pa' tiempo. Bueno, como yo no lo voy a poder solucionar, porque yo no lo voy a poder solucionar, vamos a hacer lo que hoy es la receta, ¿vale? Le vamos a hacer una crema de lentejas. Yo lo voy a hacer en la olla express, porque así irá más deprisa. Y ya está. Vamos a poner un chorrientito de nada, de aceite, muy poco, ¿eh? Muy poco aceite. Mirad, dos cucharadas, creo que me voy a agregar. Y vamos a ver que voy a cortar la cebolla, que la tengo ya aquí picadita. Yo tengo aquí una cebolla, un diente de ajo y tengo las zanahorias. Pues, las voy a cortar así, como luego después todo irá triturado. Es decir, que no pasa nada porque va a ir un poco grande o... Lo voy a pasar un poco por la... Por la... Por la sartén, por el aceite, pero todo esto después irá triturado. Les voy a poner lo que son una cebolla, un diente de ajo, unas cuatro zanahorias, bueno, tres zanahorias porque son pequeñas, dos calabacines. Y bueno, y después les voy a decir lo que les voy a poner de especias. Y las lentejas, por supuesto. Las lentejas las puse anoche en remojo. Sé que con un par de horas hubiese tenido bastante, pero bueno, yo anoche, pues, mire, las puse en remojo. ¿Estáis viendo? Sí. Bueno, al final tuve que ir a ausencia. No quería ir, la verdad que no. Pero ya llevaba... Hoy más de tres semanas con las rodillas. Y al final... Ayer ya le digo, antes, vamos a ir a ausencia porque... Esto ya no... No pinta bien. Bueno. Tuvimos ahí un par de horas. Y... Es lo que decimos. Los que tenemos fibromiáceas, pues, todo es... Todo es la fibromiácea. Dijeron que tenía... Los ligamentos muy inflamados de la rodilla, me cogía hasta la planta del pie. Pero bueno, es que todavía yo estoy doblada. Me preguntaron que había hecho un maceto y... Bueno, un maceto no. Pero nada más queda acacharte. Como ya la rodilla ya no está bien, porque ya no... Ya no están en la rodilla. Pues nada más queda acacharte y ya la rodilla se presta. Y ya está. Y ya está. Y así. Así que no... Y ya esta rodilla, ya que ya no sé, la tengo así... Un poco puesta. Y bueno, pues con nada que te acaches o... Pues ya está. Ya tiene la rodilla. Mira. Como no tengo caldo de pollo, porque no tengo... Tengo que hacer. Pero estos días como ha estado tan... Tan futura no he hecho. Semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver si... Hacemos cosas. Tengo ya el agua caliente aquí, que se está calentando. Ahora... Pondremos las lentejas. Le vamos a dar unas vueltecitas. Le vamos a poner la sal. Un poquito de sal. Vamos a poner un poquito de pimienta. Una molcha. Y vamos a poner... Lo que es una cucharada... De curry. Lo tengo así... Por destacar. Que lo compré el otro día al modo. A ver. Vamos a poner... Un poco. No... No nos podemos pasar, ¿eh? Bueno. Pues ahora, pongo las lentejas. Que como digo, ya las tengo aquí remojadas. Lo que es una cucharada. Vamos... Pues ahora. Y largamos de polvo. Ahora la vamos a mover bien y vamos a poner lo que es el agua, la vamos a tapar y la vamos a dejar cocer un ratito, vamos a cobrirlas con el agua que yo la he puesto caliente, yo tengo una manía, es que me gusta poner el agua caliente en las comidas, cuando hago algo me gusta poner el agua caliente, no sé poner el agua fría, pues ahora se cueza y después nos vemos cuando vaya a triturarla, mirar como ha quedado, ahora lo voy a triturar, hace un olor, lo voy a triturar y no sé si lo pasaré por el chino, no creo porque está bastante espeso y a mi como no me hace nada lo de la piel, de las lentejas, la verdad que huele, pero es lo que huele, vamos a triturarlo, y a ver, como esto hace ruido, bueno pues mirad, la crema de lentejas, está riquísima, he puesto un huevo duro, el que quiera que se lo ponga y el que no, pues que no se lo ponga, hoy crema de lentejas, están riquísimas, vale, pues nada, a quitar el trago que me da manía, vale, pues nada, gracias por estar aquí y hasta la próxima receta, mil besos para todo el mundo, para todas, vale, besito.